Radio Televisión Española al servicio del icono Sánchez. Tras el cese fulminante de la Presidenta Interina de Radio Televisión Española, Elena Sánchez, han nombrado para sustituirla a Concepción Cascajosa, una profesora titular de la Carlos III, que es especialista en televisión, con una obra académica interesante y experiencia en la gestión universitaria. Es miembro del Consejo de Administración y su condición de militante socialista no debería ir por delante del compromiso del servicio público que debería tener todos los consejeros, los directivos y los trabajadores de Radio Televisión Española. El problema es que José Miguel Contreras y la Moncloa no se andan con chiquitas. Ahora toca controlar con mano férrea al ente público. Por ello, me temo que Cascajosa no lo pasará bien si quiere actuar con profesionalidad e independencia. En primer lugar está la obsesión de Pedro Sánchez de controlar los medios de comunicación. Le parece insuficiente la posición dominante de la izquierda. Necesita que todas las franjas horarias, especialmente la noche, suenen como una orquesta bien afinada al servicio del sanchismo. Por ello, las huestes monclovitas están empeñadas en contratar a Broncano. Todos deberían inspirarse en la memorable frase de la musa sanchista por excelencia. «Eres un icono, Presi, te queremos». Por cierto, fue muy tierno que le contestara «Inésar Hernán, el icono, eres tú». No entiendo por qué no la nombran presidenta de Radio Televisión Española, ya que refleja muy bien la independencia que tiene que mostrar una periodista en un medio de comunicación público. Es cierto que no es difícil que el ente público actúe como un canal temático del PSOE, porque es lo que ha hecho casi siempre. Es la tendencia natural de una plantilla que siempre ha estado llena de simpatizantes de la izquierda. Lo reflejan en su quehacer diario. Lo mismo sucede con los programas externos, ya que vienen con el sesgo ideológico. Tanto la televisión como la radio reflejan muy bien el ideario del gobierno de cualicen sus aliados, aunque son básicamente socialistas. Es decir, se le da jarabe de palo mediático a quien decide la Moncloa. Por tanto, Sánchez seguirá siendo un icono. El negocio de Contreras y sus colegas de la izquierda irá muy bien y el PP recibirá hasta en el carnet de identidad.